Muy bien, hemos analizado el primero y el segundo capítulo del Génesis en estas casi 20 conferencias, las pueden conseguir ya en MP3, que realmente son una bendición para todos los estudiantes universitarios, para todas las personas que practican la física y la astrofísica y la física matemáticas, biólogos, antropólogos, paleontólogos, etcétera, etcétera, porque hemos sacado de los primeros dos capítulos del Génesis las evidencias científicas que se encuentran detrás de la Biblia y detrás de todo lo que estos dos capítulos del Génesis, Dios le reveló a Moisés que es el autor del Génesis y de los primeros cinco libros de la Biblia y cuando el mundo científico, los físicos, matemáticos, los biólogos, los genetistas descubren que antes de 1954 hasta el siglo XX se descubre el ADN por los doctores Watson y el doctor Crick que les dan un premio Nobel de Medicina por el descubrimiento del ADN del ácido desocirrinobucleico, la Biblia ya establecía las leyes inexorables de la genética, cuando Dios determinó que cada árbol diera el fruto conforme a su género, los árboles de mangos van a dar mangos, no van a dar sandías ni melones, van a dar mangos, ¿por qué? porque en la semilla de ese árbol se encuentra una información inteligente que va a determinar las características del mango, sus propiedades minerales, vitamínicas, nutriológicas, etcétera, etcétera, el de la papaya, papayas y así los changos van a producir changos, los hipopótamos, hipopótamos, los elefantes, elefantes y cuando se descubre el ADN en 1954, aún cuando Gregorio Mendel en 1860, era un monje dominico, descubrió las leyes de la herencia mezclando los famosos chícharos y casi el mundo científico no le hizo caso, hasta 1954 cuando ya con el invento del microscopio y toda la tecnología moderna, se descubre y se llega a lo más íntimo de las células, la mayor parte de los científicos ateos en Estados Unidos y en Europa abandonaron de una forma repentina y abrupta la famosa teoría de la evolución, aunque no se hicieron cristianos, ellos honestamente dijeron después de saber que el ADN impide la evolución, no podemos seguir enseñando eso, entonces es increíble verdad como la ciencia o la pseudociencia ha ido siendo transformada, demostrando que las verdades que parecían que eran verdades, hace un siglo, dos siglos, con el avance del tiempo, la misma ciencia descubren que eran teorías, especulaciones, hipótesis, filosofías, nada más, por eso tenemos que estar atentos todos los seres humanos, principalmente los cristianos cuando oímos pues que se descubrió el hoyo negro, ya cuantos quieren agarrar una nave prisa al hoyo negro, entonces cuando no sabemos lo que se encuentra detrás de lo que la ciencia, ya se descubrió agua en la luna o agua en Marte, ya ve, hay agua en Marte, ah pues no, es que no era agua, pasan tres o cuatro meses, no era agua, nos equivocamos, era esto, era un reflejo, lo que sea y así pasa casi siempre en el mundo científico cuando se adelantan a proclamar supuestos descubrimientos que no han sido probados porque para que sea científico, que tiene que ser, tiene que ser probado, primero tiene que ser observado, los científicos observan, entonces después tienen que probar y después tienen que demostrar que eso que ellos están observando es viable para que pueda ser caracterizado como una ley, como algo científico, mientras no se ha demostrado en un laboratorio, a través de probetas, tubos de ensayo, etcétera, etcétera, no puede ser caracterizado como científico, como no lo es la famosa teoría de la evolución, que se sigue enseñando desgraciadamente en la mayor parte de las secundarias preparatorias y universidades del mundo, muy bien, terminamos con el séptimo día, capítulo 2 del Génesis del 1 al 3 y dice así, este es el último día que la Biblia nos relata acerca de la creación de Dios, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó, esta palabra es Shabbat que los judíos después la usaron como nombre, aquí está como verbo, vamos a ver la diferencia reposó Dios el día séptimo de toda la obra que hizo y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación, la palabra hebrea que aquí se usa y vamos a profundizar en esto, en esta última conferencia para reposar es Shabbat que significa literalmente completar o cesar de trabajar, entonces cuando Dios dice que él reposó el séptimo día no significa que le dijo al arcángel Miguel tráiganme una maca porque estoy cansadísimo de todo lo que he hecho, necesito tres días de vacaciones entonces no significa que Dios se haya cansado, dice Isaías capítulo 40 que Dios no se cansa ni desfallece no es como nosotros, Dios no está sujeto ni las criaturas del mundo espiritual a las leyes físicas ni a las cuatro dimensiones en las que tú y yo habitamos en este universo cerrado que es el que Dios creó con leyes cósmicas inexorables, muy bien la palabra Shabbat aquí no es un nombre propio para el séptimo día porque repito es un verbo, no se usó como nombre propio para el séptimo día hasta el libro del éxodo, que significa esto porque fue hasta el éxodo que Dios ordenó el Shabbat o el séptimo día a Israel para que después de seis días ellos trabajaran esto es asombroso porque independientemente de la interpretación teológica es increíble que el calendario está actualizado y ordenado en semanas de siete días y sólo existe una razón, Dios mismo estableció que el ser humano después de seis días necesita detenerse, no son ocho días ni a los cinco días ni a los cuatro días entonces lo que Dios le ordena a Israel lo vamos a ver espiritualmente como Cristo lo cumple y cuando el cristiano entra al reposo de Dios ya no es para descansar el sábado sino que ahora hay gente que nos pregunta siempre que voy a algún lugar y usted porque ustedes los cristianos porque no guardan el sábado, mi respuesta es oye te ganamos nosotros guardamos el sábado, el domingo, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves y el viernes ¿por qué? porque lo que era una señal solamente para Israel para nosotros es espiritual porque cuando venimos a Cristo hemos descansado en Él Jesús es nuestro Shabbat entonces cuando vienes a Cristo descansas de tus obras descansas de tratar de hacer obras para agradar a Dios esta es la diferencia entre la justificación por la fe y los que buscan hacer algo, sacrificarse o cumplir con una religión para que Dios los acepte nosotros hemos aceptado en el amado en lo que Jesús hizo en la cruz lo voy a explicar con más detalles más adelante muy bien veamos pues entonces que aunque muchos enseñan el sábado fue ordenado desde la creación aquí no hay ningún mandamiento para guardar el Shabbat para guardar el sábado el mandamiento fue dado hasta el libro del éxodo cuando en el monte Sinaí Dios le dio las leyes morales civiles y ceremoniales a Moisés vamos a ver las bases de este sábado y basados en la creación y esto es muy importante número uno los que quieran ir tomando nota la base del sábado y la razón por la cual Dios descansa el día séptimo es para recordarle a Israel el pueblo y la nación que él iba a formar después cuando Dios hasta el capítulo 2 se llama Abraham y de un hombre Dios le dice Abraham te voy a multiplicar y las naciones a través de la historia van a ser bendecidas por ti ¿por qué? porque a través de los judíos vino el Mesías y a través de los judíos tenemos las sagradas escrituras entonces Dios escoge formar una nación que es la nación de Israel para que pudiéramos nosotros ser bendecidos todos con la Biblia y con la persona de Cristo y si Dios se hubiera escogido a los mexicanos los guatemaltecos se hubieran dicho ¿y por qué no a nosotros? y si hubiera escogido a los italianos los franceses se hubieran dicho ¿y por qué a los franceses? y así es el ser humano ¿y por qué escogió a los judíos? porque le dio la gana porque él es soberano y si hubiera escogido a los ingleses y por qué no a los alemanes la cuestión es que Dios en su soberanía escoge una nación y un punto geográfico en el mundo donde los árabes son 250 millones más todavía que los judíos ahorita son aproximadamente como 14 millones de judíos en todo el mundo y la mitad de ellos viven en Israel casi 6 millones viven en Israel y vemos nosotros que el 65 y 70 por ciento de los premios noveles los han ganado los judíos Sigmund Freud, judío Carlos Marx, judío Albert Einstein, judío y todo podemos hacer una lista interminable de los grandes inventores de los grandes dramaturgos de los grandes etcétera, etcétera que Dios ha escogido un grupo geográfico precisamente para poder bendecir a los demás no porque sean especiales ni porque sean mejor que los árabes ni que los palestinos ni que los libaneses porque ante Dios todos somos iguales Dios no tiene acepción de personas entonces Dios escoge a Israel en primer lugar para mostrarles que Él es así como completó la creación así completará la historia de Israel y la historia de nosotros en otras palabras Dios escoge este día para recordarles que Dios completa su obra de la misma manera que Él va a completar la historia de Israel y tu historia y mi historia vayamos a comprenderlo en Romanos capítulo 10 versículos del 1 al 5 porque existe una corriente dentro del cristianismo que se llama la teología la teología de la que se quieren liberar la teología del reemplazo no sé cuánto la han escuchado que Dios ya acabó con Israel que la iglesia ha entrado a formar parte y a tomar el lugar de la nación de Israel pero la Biblia los capítulos 9, 10 y 11 de Romanos tres capítulos dedicados única y exclusivamente para enseñarnos que aunque parece que Dios hizo a un lado a Israel no ha acabado con ellos dice Romanos capítulo 11 digo pues ha desechado Dios a su pueblo en ninguna manera porque también dice Pablo yo soy israelita de la descendencia de Abraham de la tribu de Benjamín no ha desechado Dios a su pueblo al cual desde antes conoció no sabéis que dice de Elías la escritura como invoca a Dios contra Israel diciendo Señor a tus profetas han dado muerte tus altares han sido derribados y solo yo he quedado y procuran matarme pero que dice la divina respuesta me he reservado siete mil hombres que no han doblado la rodilla del anteval así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia Dios usa Pablo el antiguo testamento para decir que Elías se acuerdan de la historia de Elías en primer rey y segundo reyes llegó un momento en el que él creía que era el único sobreviviente ya mataron a todos Señor sin darse cuenta que había siete mil igual que él y cuantos de nosotros muchas veces llegamos a pensar lo mismo verdad ay Señor yo soy el único en la escuela que soy cristiano yo soy el único en mi familia yo soy el único en mi trabajo yo soy el único y sabes una cosa es que tú no sabes que no eres el único ni yo tampoco hay muchas personas que Dios tiene en todos lados que son el remanente y que permanecen fieles al Hijo de Dios entonces esto es una prueba indubitable de que Dios no ha acabado con Israel versículo 11 y 12 digo pues han tropezado los de Israel para que cayeran en ninguna manera pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles cuanto más su plena restauración y ya si seguimos leyendo Romanos 11 25 26 y cuando Jesucristo venga todo Israel será salvado desde luego los que en ese momento crean en Cristo como el Mesías y así como han muerto muchos gentiles sin Cristo no significa que el hecho de que una persona sea israelita no significa que el hecho que una persona sea judía se pueda creer que esa persona es salvada y escogida por Dios de ninguna manera lo explica el capítulo 2 de Romanos no todo el que nace o es heredado de Abraham físicamente o genéticamente tiene la salvación sin lo que ha sido circuncidado en su corazón solo los judíos que realmente han creído en Jesucristo que se les llama ahorita mesiánicos son los que verdaderamente tiene la salvación habrá millones de judíos también que se van a condenar eternamente y esta es la razón por la cual ahorita hay movimientos en el mundo mesiánicos gracias a Dios por ellos pero que triste cuando los cristianos oímos pues ya hermanos fue una iglesia que es como sinagoga y es como le están enseñando las raíces hebreas y es una iglesia mesiánica y ya se ponen la quipa los hermanos de judío tienen la cara que yo de oaxaqueño y se visten como los judíos y quieren celebrar todo como los judíos y quieren guardar el sábado otra vez sin entender que el hecho que el hecho de que tú creas que te quiere regresar o hacerte judío no lo vas a hacer es como hacer un perro gato o un gato perro porque no puedes cambiar su naturaleza por sus genes la genética biológicamente nos impide cambiar de género si tú eres tienes el cromosoma y eres macho camacho si tienes los 2x eres mujer entonces que nos hace hombres y que nos hace mujeres los cromosomas entonces si tú tienes el cromosoma x eres mujer y si tienes el y eres hombre las mujeres no tienen el cromosoma y muy bien en segundo lugar como apóstol del señor del sábado en segundo lugar pablo abroga la ley y las regulaciones de las observancias que los judíos tenían que cumplir bajo el antiguo testamento como algo que la iglesia no tiene que guardar las 7 fiestas judías que Dios le dio que eran de Dios a Israel que es la pascua los panes sin levadura pentecostés este el día de la expiación las trompetas el sucote etcétera etcétera nosotros por ejemplo como iglesia celebramos el sucote entre octubre y noviembre ahí en la iglesia de Santa Fe lo hemos hecho en la iglesia del norte no como una obligación que tengamos los cristianos que cumplir sino para mostrarle al pueblo que se encontraba detrás de la fiesta del sucote porque es la que vamos a celebrar cuando muramos es la primera que vamos a celebrar con Jesucristo enseñarles que es la fiesta del sucote pero no para guardarla sino para ilustrar que se encuentra detrás de esa fiesta que es Jesucristo entonces el cristiano bajo el nuevo pacto lo vamos a ver poco a poco no está obligado a regresar a las leyes ceremoniales del Antiguo Testamento en el Antiguo Testamento los hombres no se podían rasurar en el Antiguo Testamento las personas no podían comer carne de puerco en el Antiguo Testamento tenían el sábado que guardarlo tenían que matar un becerro tenían que matar corderos los más pobres como la Virgen María y José los padres de Cristo eran tan pobres que el día del sacrificio tuvieron que ofrecer un palomino que eran las aves para las personas que eran muy pobres entonces todo eso ya perteneció a Israel y tenemos que entender la diferencia entre la iglesia que es una entidad completamente diferente a la nación de Israel vamos a ver poco a poco por ejemplo comencemos con Colosenses capítulo 2 donde el apóstol Pablo a esta iglesia que querían regresar al legalismo otra vez a comenzar a dejarse la barba y los que nos la dejamos no significa porque queremos cumplir la ley de ninguna manera verdad o sea ya no es nada obligatorio para nosotros los cristianos dice así Colosenses 2 16 y 17 miren lo que dice Pablo a la iglesia nadie los juzgue ya no permitas que nadie te juzgue en que cosa en lo que comes o en lo que bebes más que las manitas de porco en vinagreta no permitas que ya nadie te juzgue es que yo tomo una chela hermano una bohemia negra con la carne asada y es una sola y llegas tú a la carne asada al día de campo y vas al hermano con su cerveza y le dices eres un borracho te vas a ir al infierno que estás haciendo le estás señalando y lo estás juzgando el hermano te va a contestar sabes una cosa la cerveza y la levadura que tiene es mil veces más nutritiva que la panza de Santa Claus que tú tienes oye es que mira esa persona Z tatuó si eres gordo no te atrevas a juzgar a nadie que está tatuado porque más daño le haces al templo porque tú no eres templo eres la catedral del Espíritu Santo entonces comenzamos a estar buscando en las cosas superficiales con lo que hacemos que el hermano toma vino que el hermano toma vino que toma esto y comenzamos a vivir una vida un cristianismo superficial legalista se llama esto y lo que Dios ve es el corazón el hermano supiste que puso árbol de navidad y el árbol de navidad era de los babilonios y es un paganismo yo no pongo árbol de navidad imagínense el hermano que dice yo no pongo la navidad y está en la navidad pues fueron a los tacos del jefe y pues hay un árbol de navidad su comidita y todo lo que quieras verdad y con las caras así y están los hermanos que puso en navidad jingle bell jingle bell noche de paz contentos alegres y dice Dios al ángel Gabriel ve a ver a los que no pusieron árbol ponles una palomita y a los que pusieron árbol ponles un touch se imaginan a Dios juzgándonos por lo que estamos haciendo o dejamos de hacer que es lo que ve Dios dice la biblia el reino de Dios Romanos 14 no consiste en bebida comida sino en paz y gozo en el Espíritu Santo si tú pones tu árbol de navidad y estás contento y gozoso es lo que le interesa a Dios y si no pones árbol de navidad y estás con tu jeta de este tamaño y maltratas a tu esposa y eres una persona que durante todos los 11 meses anteriores del año ni siquiera tuve una relación con el Señor tú crees que por no poner árbol ya vas a ser más aceptado por Dios que por aquellos que lo pusieron lee Romanos 14 ya no juzguen unos un día de otro día uno que sea ser vegano el otro que come puerco hay otro que toma la cerveza y el vino con su comida otro es puro agua y limón pero esta es la cuestión ya nadie los juzga en comida o bebida o en días de fiesta luna nueva o Shabbat o días de reposo todo lo cual es sombra de lo que ha de venir pero el cuerpo es de Cristo todo lo que Dios le da en el antiguo testamento a los judíos eran señales eran símbolos y una señal una sombra una sombra apunta todo hacia la cruz viene el Mesías en la cruz y el cumple todo lo que Dios mandó en la ley en el antiguo testamento y lo cumple Cristo en nuestro lugar y en ese momento al cumplir Cristo todo lo que el antiguo testamento o los diez mandamientos mandaba Dios que fueran guardados Jesús los cumple en nuestro lugar y en el momento en que tú recibes a Cristo Dios nos declara ante el tribunal cósmico justos sin serlo por gracia en otras palabras la Biblia dice en Santiago si tú fallas en un mandamiento te haces culpable de los diez nadie desde Adán hasta nuestros Dios nadie ha cumplido los diez mandamientos pues yo no robo o que no eres ladrón pero eres chismoso como el joven que se acercó a Cristo señor que tengo que entrar al cielo guardar los mandamientos los he cumplido todos y que le dice Cristo vende todo lo que tienes y cuando supo eso le tocó Cristo la llaga era un avaro entonces había un mandamiento que no cumplía que es amar a Dios con todo el corazón y en ese momento estamos descalificados entonces para que me entiendan los diez mandamientos síganme con mucho cuidado eran como una barda como de cinco metros fíjense esta ilustración entonces yo soy mi papá me dice Armando brinca esta barda no no puedo tengo que llegar el momento decirle papá yo no puedo por mis propios medios alcanzar la barda y brincarla ah me dice mi papá eso es lo que te quería enseñar ven para acá y mi papá se pone y me dice sobre mis hombros y ya con la ayuda de él alcanzo la barda en otras palabras la barda son los diez mandamientos y nadie ha podido cumplirlos la pregunta es oye Dios si tú sabías que nadie los iba a cumplir ni podía alcanzar nadie a esa altura para que la pusiste tan alta para que no los diste para que reconocieran que separados de mí nada pueden hacer que cuando yo entre a tu vida yo los voy a cumplir tú eres imposible que los cumplas por tu imperfección y yo en lugar de ti los cumplí en una cruz cumplí toda la ley y ahora nos es imputada lo que se llama la justificación por la fe Romanos capítulo 3 somos declarados justos por Dios no porque lo seamos sino porque alguien en nuestro lugar hizo la justicia y cumplió la justicia que nosotros nunca hubiéramos podido cumplir por eso la salvación no es por obras es por gracia porque por obras nadie alcanza la barda nadie alcanza a cumplir las leyes de Dios él tiene que entrar a nuestra vida e imputarnos esa justicia que no es de nosotros otro ejemplo es en el Antiguo Testamento cuando alguien pecaba haz de cuenta que el pecado es una mancha en la camisa entonces cuando alguien pecaba se manchaba la camisa y venía corriendo al altar ofrecía un sacrificio y en ese momento salía del altar cubierto pero ahí estaba la mancha solamente el sacrificio cubría los pecados hasta que llegara el Mesías de la cruz para nuestros días cuando nosotros pecamos dice la Biblia venimos a la cruz y esa mancha no nos deja sino que ahora Dios la borra nunca me acordaré de tus pecados y nos cubre este saco de la justicia de Cristo y me pongo la justicia de Cristo y ahora me acerco a Dios no en mi justicia no en mis méritos Señor ya cumplí tu ley ya hice un asilo de ancianos ya hice un orfanatorio ya le regalé en Navidad dulce a los niños ya me estoy portando bien no vengo ante ninguna obra que yo ha hecho a Dios y cuando me dice Dios ven como limosnero déjame que yo te cubra de ahí en adelante los cristianos somos cubiertos con una justicia que no es de nosotros es la justicia de Jesús pero al vernos Dios con esta justicia al ser yo cubierto con esta justicia puedo acercarme a Dios ya no en mis méritos no en mis méritos en mis propios dice Hebreos capítulo 10 acerquémonos pues sinceramente ahora por la sangre de Jesucristo por el camino nuevo y vivo que Dios nos abrió por medio de la sangre de su muerte en la cruz entonces cuando yo oro hoy en la noche o en la mañana cuando me levanto y le digo Padre Santo que estás en los cielos Él me oye no porque yo sea bueno no porque lo merezca no porque yo sea digno no hay nadie digno todos somos indignos ante Dios vengo y me acerco a Dios en los méritos de su Hijo mi Salvador que vive dentro de mí y vengo en tu nombre Jesús acercarme a tu Padre acerquémonos al trono de la gracia dice en Hebreos capítulo 10 ante el trono en la misericordia para alcanzar gracia y misericordia en el tiempo oportuno porque podemos acercarnos por causa del Hijo de Dios si tú eres presidente de la República y tu hijo está fuera de tu oficina si dicen te busca perico de los palotes quien ni lo conozco que se bañe que se vaya por ahí pero oiga le hablo a su hijo el hecho que me digan a su hijo abre la puerta y le doy entrada sin ninguna credencial simplemente porque es mi hijo cuando nosotros venimos a tocarle la puerta a Dios a orar Él sabe quienes son sus hijos y quienes no son sus hijos dice la Biblia Dios no oye a los pecadores pero Él oye a los que forman parte de su familia y nos da el privilegio de acercarnos a cualquier momento donde estemos en el carro en el Nevado de Toluca en el metro en cualquier lado a través de la oración y se nos abre la puerta repentina y abiertamente le mandamos telegramas a Dios y Él nos oye continuamente porque es de su agrado que sus hijos se acerquen a Él en oración que privilegio tan grande tenemos ya no tenemos que hacer esto o hacer aquello o cumplir o irnos de rodillas o ayunar o ceremonias todas estas cosas eran sombras de el antiguo pacto que ya no nos pertenece a nosotros en tercer lugar el sábado o el Shabbat fue una señal para Israel que Dios apartó para una relación especial de un pacto con Él en otras palabras Dios le da el Shabbat a Israel el sábado guarden el sábado porque el sábado les va a recordar que fue lo que yo hice vean ustedes Éxodo capítulo 31 versículo 17 donde aparece esta verdad Éxodo 31 17 señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel nosotros somos hijos directamente en el Nuevo Testamento de Dios los hijos de Israel celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo señales siempre para mí entre mí los hijos de Israel porque en seis días Jehová hizo los cielos y la tierra y en el séptimo día se hizo y reposó o sea Israel cada Shabbat de cada seis días el séptimo día no hagas nada no quiero que ni le aprietes el botón de un elevador ni que partas leña nada es nada lo vas a dedicar a recordar a leer las escrituras la Torah de lo que yo hice en la creación Dios quería que perpetuamente los judíos recordaran que en seis días hizo los cielos y el séptimo descansó por lo cual ellos el séptimo día tenían que cesar como hizo Dios de trabajar ya de no hacer nada para dedicárselo completamente a Dios bajo el Nuevo Testamento los creyentes ya no se reunían el sábado bajo el Nuevo Testamento se reunían el primer día de la semana Sunday el domingo que es el primer día de la semana a partir del pan a enseñar y estudiar las escrituras ¿por qué? lo voy a explicar Cristo resucita el primer día de la semana el domingo el Espíritu Santo en Pentecostés Hechos capítulo 2 viene el día domingo el primer día de la semana y en ese momento los apóstoles entendieron que venía una nueva creación porque hasta que Jesucristo y el Espíritu Santo entraron al mundo Dios no volvió a crear nada pero dice 2 Corintios 5 17 el que está en Cristo ¿quién es la nueva creación? nosotros aleluya nosotros somos una nueva creación completamente nueva que Dios no había hecho antes vuelve a crear dentro de nosotros a Jesús el Espíritu Santo ¿por qué? lo que está siendo creado estamos siendo creados Romanos 8 28 a la imagen del Hijo de Dios en Gálatas Pablo le dice a los Gálatas hasta que Jesús se ha formado dentro de ustedes ahora veamos esta verdad por ejemplo Hechos cuando ya los apóstoles comienzan a reunirse Hechos 20 versículo 7 el primer día de la semana cuando es el domingo reunido los discípulos para partir el pan Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche ya no era el sábado cuando se reunían a partir el pan ahora después de Pentecostés los apóstoles y discípulos comenzaron a reunirse el día domingo pero vamos a confirmar todavía aún más esto que acabamos de leer y vayamos a la primera carta a los Corintios capítulo 16 para que veamos la corroboración y la confirmación de lo que estamos enseñando 1 Corintios 16 del 1 al 2 en cuanto a la ofrenda para los santos hagan ustedes también de la manera que les ordené en las iglesias de Galacia cada no oigo cada primer día de la semana o sea cada domingo cada uno de vosotros ponga parte algo como lo hacemos cada domingo la ofrenda o el diezmo según haya prosperado guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas ya ahora los apóstoles partían el pan recogían las ofrendas todo lo que hacían era el primer día de la semana lo Israel Dios le dio el séptimo día a nosotros nos dio el primer día que para ellos es el octavo día síganme con cuidado el número siete esto es en la gematría que es la el conocimiento de los números de acuerdo a las letras hebreas y griegas gematría con G de Jorge perdón de Gárgara en la gematría el siete representa lo completo la perfección pero todos los nombres de Jesús admirable consejero Dios fuerte Jesucristo suman el ocho esto es increíble suman el ocho nosotros pasamos de lo completo que es el siete a aquello que solamente puede ser lo perfecto a la semejanza de él David escribía en el antiguo testamento cuando despierte o sea cuando muera seré semejante a ti despertaré a tu semejanza y ahora que nosotros celebramos el primer de la semana que es el octavo para ellos hemos entrado a la perfección con Cristo nuestra vida el hombre sin Jesús es un ser humano incompleto no podrás jamás llegar al final de la meta del propósito de tu vida sin Jesucristo en tu corazón porque él ha venido precisamente a mostrarnos estas grandes verdades en quinto lugar en el libro de los hebreos encontramos la expresión precisamente del Shabbat a la iglesia interpretándonos el Espíritu Santo lo que significa el sábado para nosotros los cristianos hebreos capítulo 4 temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en el Shabbat que aquí se tradujo el catapausis o el descanso alguno de ustedes parezca no haberlo alcanzado porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que lo oyeron pero los que hemos creído hemos entrado en donde los que hemos creído hemos entrado en el reposo de Dios en el descanso de Dios que es lo que nos hace descansar de esa conciencia que nos atormentaba mi hermano pues usted no sabe lo que yo fui he abortado siete niños he matado veinticinco personas me dicen que fui el borracho parrandero jugador de Metepec me decían la leona hermano de Peralvillo usted no sabe que yo fui el máximo capo de capos y el traficante más grande que existe en el mundo de drogas usted cree esto que estoy diciéndoles a ustedes es el testimonio de quienes creen cuando fuimos a las prisiones ahora ya no tengo tiempo de ir pero tenemos un ministerio en México que va a Santa Marta Catitla vamos a Almoloya cuando nos permiten cada dos o tres meses y en la cárcel de mujeres encontramos al compartir estos mensajes estos testimonios usted cree como me dijo un muchacho en 1987 en Santa Marta Catitla que después de que prediqué se acercó conmigo llorando y me dice pastor yo soy una persona y le quiero confesarle a usted soy un asesino estoy aquí me dijo en la cárcel porque en el periférico yendo hacia Ciudad Satélite alguien se me atravesó y le di dos balazos con mi 38 y por ese crimen estoy pagando 15 años en Santa Marta Catitla pero yo debo antes de eso a 25 más antes de ese crimen a los 14 años maté por primera vez a una persona a los 15 yo era asesino sueldo de un político en Veracruz y después me convertí en un asalariado en un sicario donde comencé a cobrar por cada persona y me pagaban de 30 a 50 mil pesos por cada persona que yo mataba y por esos 25 crímenes y porque yo estoy aquí usted cree que Cristo me pueda perdonar saben que le contesté la sangre de Cristo nos limpia de toda maldad estas son las buenas noticias que mi esposa les compartió hace rato las buenas noticias que no importa si tus pecados son como el carbón como la blanca lana vendrán a ser y cuando uno oye este mensaje que no importa lo que tú hayas hecho hay perdón en la cruz a las que hayas abortado cuantos divorcios tengas en la cruz Cristo lo que tú tenías que pagar por todos esos 25 crímenes le dije a este hombre él los pagó en la cruz por ti y las buenas noticias es que si tú le aceptas como tu señor Dios te ve como si nunca hubieras pecado casi se desmaya de oír esta buenísima noticia como es posible y claro que no falta quien se acercó a alguien verdad y ahí sí que fácil verdad que ya nada más porque a Cristo ya y le dije no es que no fue fácil fue la vida que él dio en la cruz en nuestro lugar no fue fácil para Dios y por eso se llama por gracia porque no lo merecemos Dios nos los da porque nos ama por miedo de la fe somos salvos en Cristo Jesús y esto es maravilloso quiero darles una noticia y muchos muchos de ustedes se van a sorprender no sé cuántos de ustedes son parientes del Chapo o lo conocieron o fue tu padrino este hombre conocido como el más grande traficante todos los tiempos en los últimos años está finalmente en una cárcel de Chicago purgando una pena de pena perpetua su mamá para los tenemos informados la mamá de él es cristiana apostólica hace más de 35 años y él hace muchos años le mandó construir una iglesia a su mamá y su mamá no ha dejado de llorar todos los días por él ahora muy bien mientras él estuviera en la posición en la que está era muy difícil que él recibiera a Cristo vean lo que hizo Dios es un acto de misericordia pero ahora que él ya está en una celda de 4 por 3 metros encerrado para toda su vida hasta que se muera ahí en Estados Unidos hay una ley que todos los presos necesitan leer la Biblia y en Estados Unidos se les permite a los pastores cada semana ir con los presos leerles la Biblia y el único libro que les regalan a los de máxima seguridad es la Biblia nada más pues él la comenzó a leer y quiero comunicarles que aceptó a Cristo como su Señor y Salvador inmediatamente y todo lo que hizo lo pagó Cristo en la cruz y todo lo que hiciste tú alguien puede levantarse y decir que es mejor que otro alguien es tan fariseo o tan farisea para decir es que yo no sé como ese ni como esa prostituta a eso vino Cristo y eso fue por lo que lo persiguieron y lo crucificaron por envidia y viene una prostituta y le comienza a lavar los pies a los fariseos ay si verdad tú eres te dices el Mesías y dejas que esas pecadores se acerquen a ti a eso vino dijo Jesucristo por los enfermos no por los que se creen sanos y ese es tu problema y tu problema y tu problema y tu problema hay mucha gente que se creen tan justos delante de Dios que por ser tan buenos y no son tan malos como los demás merecen el cielo y el cielo es para los reconciliantes pecadores porque los que más han pecado son los que más aman a Dios ¿sabías eso? mientras más pecador hayas sido y más te haya perdonado Dios más es tu agradecimiento y tu amor hacia Él precisamente por eso de saber que jamás hubiéramos podido pagar por lo que habíamos hecho y Él tuvo misericordia de nosotros y finalmente Iglesia de Dios damas y caballeros que nos visitan la principal idea del día de reposo para los cristianos es triple para terminar número uno tener un día de descanso después de seis días para trabajar la ciencia los nutriólogos los coaches de ejercicios están completamente de acuerdo que el ser humano que no hace ejercicio que no descansa un día por lo menos a la semana no va a llegar al rapto y si llegas al sexto piso al séptimo piso de tu vida a los sesentón al setentón vas a llegar ok vas a llegar pero amargado vas a con problemas de insuficiencia cardíaca cardiovasculares problemas de estrés problemas de circulación vas a llegar como un vegetal que te tiene que cuidar y ahí te vas a acordar porque abandonaste a tu esposa cuando tú tenías cincuenta años y ahí es cuando nos damos cuenta cuánto necesitamos a una mujer a nuestro lado y cuánto ellas necesitan también a un hombre a su lado pero mientras tenemos cuarenta o cincuenta por acá el quinto hay de verdad el sexto hay que les da muchos etcétera etcétera y no pues me voy con una muchachona más joven etcétera etcétera cuando veo a todas las muchachas más guapas que mi esposa etcétera etcétera nos arrepentimos algún día porque Dios nos está viendo y Él juzga de acuerdo a nuestras obras necesitamos descansar el domingo no tienes por favor la laptop allá al Neva de Toluca ni a Chapultepec juega con tu nieto empújalo contra el triciclo a tu nieto ríete con tu nieto disfruta llévalo a comer helado a tu esposa te vas a Acapulco es descanso es el mar y ahí están muchos que me dicen no yo a mi esposo hasta el domingo es que es tan inteligente y tan cumplido que hasta el domingo trabaja es un bruto le contesto a la esposa que triste que por ni siquiera han entendido que necesitamos físico y mentalmente este día en segundo lugar entrar al reposo de Dios es entrar al reposo de nuestras aflicciones y tribulaciones primero de Pedro 5 7 echando toda nuestra ansiedad sobre de Él porque Él tiene cuidado de nosotros el cristiano es la persona yo llego a mi casa ustedes no se imaginan no tienen ni idea de lo que mi esposo y yo atravesamos cada semana tantas responsabilidades misioneros iglesias pastores familias de los pastores hijos de los pastores administración choferes secretarias etcétera misioneros etcétera etcétera y muchas veces llegamos verdad así yo casi así me acuesto ahí junto a mi cama con mi cojín a orar y echarle todas las ansiedades todo lo que yo sé que no está en mis manos resolverlo porque no soy Dios y descanso en eso Padre te lo digo todos los días gracias a Dios que yo no soy tú y te dejo a ti todas mis caras mi hijo el problema de la iglesia tu Señor lo entrego he hecho todo aquello pero no me puedo acostar con ansiedad porque porque me hace mal nos hace mal no puedo levantarme como León enjalo a las 2 de la noche échame un tequila pásame los rally o pásame un toque de mota buscar anestésicos para evadirnos de la realidad no podemos vivir esa vida Dios ha venido a darnos descanso vengan a mí todos ustedes los que están trabajados y cargados quien no está trabajado quien no está cargado tantos problemas el mundo y que la guerra que Venezuela y que Putin y que el petróleo y que Estados Unidos y que México y que las ideologías estamos como decía mi esposa hace unos momentos rodeados de malas noticias y si tú tienes en tu mente todo esto nos oprime nos hace daño y tenemos que llegar todos los días a la cruz a dejar todo eso Señor tú encárgate de todo quiero amanecer como un angelito mañana a lo mejor ni amenacemos eso es lo que Dios quiere que entremos a su reposo y los que no han entrado como dice Hebreos 4 es porque no han creído no creen que hay un reposo viniendo a la cruz y en tercer y último lugar no estar sujeto a las celebraciones de el Estado de Israel que ahorita continúan ellos con sus fiestas judías ya no tenemos por qué celebrar la Pascua ni celebrar los panes sin levadura ni los primeros frutos ni Pentecostés ni el Rosh Hashanah ni las trompetas ni el Yom Kippur ni la expiación ni el Sukkot ni los tabernáculos porque ya no es obligatorio eso es lo que nos libró Dios de las leyes ceremoniales ya no tenemos que ofrecer sacrificios porque el sacrificio ya lo hizo Jesús en la cruz y cuando tenemos esta información somos libres somos libres por la ley de la libertad en Cristo Jesús somos una nueva creación démosle gracias a Dios y alevemos a Dios con todo el corazón te damos gracias Padre en esta mañana gracias con todo nuestro corazón yo personalmente te lo doy con toda mi alma de estas palabras que me has puesto que han venido de la Biblia para tu pueblo para bendecir a tu pueblo gracias Señor porque no hay nada perverso ni torcido en tu palabra todas ellas son de entendimiento para los que creen y razonables para los que han alcanzado la sabiduría gracias Señor porque tus mandamientos son como una lámpara a nuestros pies la verdad nos hace libres y tenemos que conocer la verdad y estamos en el camino de conocer más y más la profundidad de tu mente de tus pensamientos de tus caminos que son más altos que los nuestros bendecimos esta serie Dios y la creación y te pedimos Padre que tú la uses en el mundo entero en todos los idiomas para que el mundo pueda oír a través de tu palabra las maravillas de tu ley y a todos ustedes en esta mañana y los que ven por la televisión que quieran venir a la cruz y entregarle su vida a Jesucristo hazlo diciéndole estas palabras Señor mío y Dios mío te pido perdón por mis pecados creo que en la cruz tu hijo pagó en mi lugar una cuenta de pecados que yo nunca hubiera podido pagar con mis buenas obras ni con mis sacrificios Señor Jesús ahora estoy consciente de lo que hiciste en mi lugar de darme una santidad que no merezco una justicia de la cual soy indigno pero todo lo has hecho porque me amas con un amor eterno y te pido ahora Jesús que entres a mi corazón porque creo que a los tres días te levantaste de los muertos y sé mi Señor y mi Salvador y quiero ahora en la corta vida que me queda emplearla para conocerte para servirte y para adorarte en espíritu y en verdad en el nombre maravilloso tuyo admirable consejero príncipe de paz Dios eterno amén gracias a Dios por este libro gracias a Dios por la Biblia gracias a Dios por este maravilloso libro Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación de Jesucristo gracias a Dios y a tus donativos llevemos juntos el Evangelio de Jesucristo al mundo entero realizamos eventos seminarios congresos y diferentes programas para dar a conocer el mensaje de salvación y el poder de nuestro Señor transformando y edificando vidas de mujeres hombres niños alrededor del mundo ¿qué pasa cuando decides hacer tu donativo? aunque no puedas llevar la palabra personalmente a todo el mundo de esta forma lo estás haciendo con tus donativos o aportaciones estás sembrando y formando parte de lo que Dios está haciendo en su hogar estás ayudando a traer luz a la oscuridad paz al conflicto y esperanza a los que no tienen ninguno dona desde México dona desde Estados Unidos para el resto de donaciones de otras partes del mundo www.vidanuevaparelmundo.org.mx diagonal dona estamos cumpliendo la gran comisión por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo y que el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo se va a dar hasta el último Gracias.